Vamos a ver el desarrollo de la pelea porque en esto allí está Fabián. En esto nadie es el dueño de la verdad. Veremos qué nos ofrece. Hasta ahora Mesa fue un rival durísimo para cualquiera. Como de costumbre la barra de Villa Lugano está con Fabián Chancalay que recoge los primeros aplausos, el pupilo de Oscar Torres. También tendremos en esta velada a Marcos Martínez y a Carlos Ríos en dos combates complementarios. Los aplausos para Chancalay. Este hombre que tiene raíces enclavadas en los indios viaditas recibe el aplauso del público. Buen marco en Castro Barro 75 para acompañar a Chancalay. Es un muchacho con muchísimas condiciones Fabián Chancalay. Yo lo sigo esperando ahora como máximo con 70 kilos. En este momento debe estar en 74 y medio, 75 kilos. Dio 72.900 oficialmente. Tiene condiciones, mucho olfato para definir. No sé si aguanta tanto como pega. ¿Lo vemos a Mesa? El marco del estadio Roberto Ruiz que dice vamos, ahora es el momento. Y aquí va a venir este Juan Italo Mesa que generalmente espera los combates acompañado por la clásica música del cuartetazo cordobés. Aquí viene lentamente el clásico precalentamiento. Roberto Ruiz y Juan Carlos Pradeiro van a acompañar al excampeón argentino de la categoría mediano. Lindo marco precisamente, amigos. Mesa fue rival de Castro, de Hugo Corti, de Héctor Lescano, de muchos. Radicado ahora en Quemú, Quemú, en la Pampa, asciende al ring. Y este es el aplauso para el hombre que fue titular nacional de los medianos y quiere volver a ser nuevamente figura. Ahora sí, el anuncio oficial con Andrés Lignac. Señoras y señores, vamos ya al encuentro del combate estelar de esta velada boxística pactado a 10 rounds. Este ring es el escenario y estos los protagonistas. En este rincón, rincón rojo, luciendo pantalón blanco con vivos celestes, registró en la balanza un peso de 72 kilos 900 gramos. 7, 2, 900 del porteño barrio de Lugano, Fabián Chancalay. Su rival en este rincón, rincón azul, luciendo pantalón negro con vivos rojos, con un peso de 72 kilos 200 gramos, 7, 2, 200. Nació en Mendoza, pero está radicado en la provincia de La Pampa. Su nombre, Juan Ítalo Mesa. El tercer hombre en el ring es el señor Luis Carlos Guzmán, quien arbitrará este combate. Serán jurados de la pelea el señor Enrique Guillermo Mataza y los doctores Félix Verna y Reinaldo Calercio. Señoras, señores, son 10 rounds y es el combate estelar de esta velada boxística. Señoras y señores, en el inicio de este ciclo a través de Telerrey Imagen, en una producción de torneos y competencias para todo el país, 10 vueltas, ¿serán 10 vueltas o habrá knockout? Entre Fabián Chancalay y Juan Ítalo Mesa, relata Osvaldo Príncipe, comenta Julio Ernesto Vila. Bien, amigos, el plano de Luis Guzmán, el árbitro del match. El llamado a los peleadores a acción y de campana a campana. 10 serán las vueltas. Los pantalones blancos para Fabián Chancalay. Negros vivos, rojos para Mesa. Primer interrogante del match, fue parte, fue base del comentario. ¿Qué adaptación va a tener a 72.900? Un hombre que alcanzó su mejor pico en 67 kilogramos. Tal el caso de Chancalay. Tendrá que cuidarse Mesa de los cruces con Chancalay. Y también se tendrá que cuidar Chancalay. Porque Mesa es un pugilista muy sólido, acostumbrado a pelear con boxeadores más grandes que Fabián, a pesar de que Fabián es más alto que Mesa. En el nuevo tiempo del boxeo argentino, estamos con Fabián Chancalay y Talo Mesa en el corazón de Almagro en Castro Barro, 75. Chancalay que va a pretender buscar distancia, cruzar derecha. Observen cómo gira permanentemente el cuadrilátero para prefabricar el ángulo para ese lanzamiento. Sereno, tranquilo. Juanita Lomesa formará parte de esta reunión pugilística también la presentación del invicto Carlos Ríos que enfrentará al entrerriano Jesús Moreno narrará Walter Nelson en esta noche pugilística que llevamos para todos ustedes desde el RIN de la Federación. Un minuto y medio, no ha pasado mucho. El trámite es lento. Vamos a ver qué postura adopta Juanita Lomesa. Atención, seco el cross de Chancalay. Bueno, certero el disparo. Lo conmovió a Mesa, la izquierda esa sobre el ojo derecho lo conmovió. Los otros vendió el mendocino. Atención, repitió. Otra vez Chancalay le probó el mentón a Mesa. Va a compensar Chancalay seguramente con fortaleza su falta de velocidad en este casillero ocasional. Dejamos atrás el segundo minuto del primer asalto. Muy pasiva la postura de Mesa. Mesa vuelve a recibir el tercer derechazo claro de Chancalay. Comienza a soltarse el excampeón nacional de los welters. Mesa prácticamente, Vila no ha trasladado, no ha tenido traslación en este asalto inicial. Segundo finales. Afirma su distancia Chancalay. Los mira Guzmán. Vamos buscando el campanazo. ¡No! Tenemos 10 puntos para Chancalay, 9 puntos para Mesa. Un round realmente interesante por ser el primero. Chancalay llegó en 4 o 5 oportunidades con toda solidez sobre la mandíbula, sobre la cabeza, sobre el ojo de Mesa, que pareció acusar la primera mano, pero luego que se prendió y volvió inmediatamente sobre la mano recibida ante un Chancalay que se quitó, que se apuró a escapar, porque Chancalay, reitero, es más fuerte pegando lo que recibiendo. Mesa no es un pegador, no es un hombre que defina peleas con sus contragolpes, ni con sus ataques, pero es un muchacho bien compensado entre lo que pega y lo que recibe. Allí tenemos la reiteración de las imágenes. Hubo manos realmente soberbias, muy justas, muy duras. Ahí tienen ustedes esa izquierda primero y el derechazo pleno sobre la mandíbula después de un Chancalay que comenzó con ventaja en este primer rango. Bien, amigos, el marcador del match, Julio Ernesto. 10-9 para Chancalay. Estamos ya en el segundo asalto. Buen marco de espectadores en la respuesta a lo que significa la vuelta al escenario de Castro Barros de Chancalay. Aquí Chancalay tuvo noches realmente brillantes ante Jorge Bracamonte precisamente cuando obtuvo el Nacional Welter. ¡Peroe! Pasa atrás, sin pegar los dos. No, no, no. Enérgico, Guzmán. Tienen ustedes desde todas las posiciones hasta prácticamente... Desde la misma postura de los boxeadores reciben las órdenes del árbitro. Porque queremos acompañarlo de la mejor manera que su butaca sea más preferencial que nunca. Chancalay tendría que puntear un poco más con la mano izquierda para aprovechar su mayor reach natural. Él es más alto, más largo que el rival. Y es una ventaja natural que a veces se aprovecha y a veces no. Atención, seco el derechazo de Chancalay. A medida que el porteño cruce ese disparo no ha mostrado resolución defensiva y Talomesa para anularlo. Esa ventaja que señalaba de la estatura tuvo un maestro en la aplicación que fue Carlos Monzón que supo sacar ventaja siempre de su excepcional talla para peso medio. Directamente va a tener que cambiar el esquema de Machi y Talomesa. Seguramente va a proponer un desgaste físico de Chancalay. Pero tan quieto, tan irresoluto en el centro del ring. No creo sea ese el negocio. ¿De acuerdo, Julio Ernesto? Sí, sí, claro. Tiene que tratar de sorprender como allí por poco lo logra. Atención, vamos al golpe por golpe. Entramos en el primer cara a cara del match. Lo propuso Chancalay, lo aceptó y Talomesa. Explotó el combate. Atención. Ahora le va a responder el cruce de derecha. Mesa a Chancalay. Sigan la escena, vamos al golpe por golpe. Los dos, los dos. Arriba, ¿eh? Les pide pelea limpia. Guzmán, bombazo de Chancalay. Respondió Mesa. Atención, la pelea es durísima. 25 segundos para el final del asalto. Bueno, el disparo de Chancalay se viene. El excampeón Nacional Welter. Un momento duro, difícil para Mesa. Sin embargo, guapo el de Mendoza. Se planta en la corta. No le queda otro remedio al excampeón de los medianos. El público que le pide presión a Chancalay. Se va la vuelta, los mira Guzmán. Vamos buscando la campana. Final del asalto. Un asalto realmente magnífico, de intensa emoción. Sabíamos que esta pelea no nos podía defraudar porque Mesa no se entrega, porque presenta pelea, porque aguanta, porque intenta. Y porque aún viéndose superado, como ocurrió en este round, bueno, intentó él entrar con contra. Allí ustedes tienen repetición de imágenes de un round muy caliente, lleno de emoción. Trató de entrar Mesa, medio trabó Chancalay. Chancalay colocó los mejores impactos de la vuelta, las mejores manos, ante un Mesa que no se arredró, que no se mostró sentido, a lo sumo conmovido, y que no obstante su guapesa y sus ganas, bueno, no pudo evitar perder también la segunda vuelta. Tenemos 20 puntos para Chancalay, 18 para Mesa. Bien, amigos, la tarjeta de Julio Ernesto. El rincón de Chancalay con Torres y Martínez. Trabajaron mucho también Pradeiro y Ruiz con Juan y Talomesa. De una pelea que alcanzó en el segundo, un buen pico explosivo. Estamos en Castro Barro, 75. Primeros 15 segundos del tercer round. Chancalay, Mesa. Me pregunto si Fabián Chancalay tendrá aire para mantener este ritmo de pelea hasta el final. Comienzan los interrogantes del pleito. Le hizo sentir su golpe a un Mesa que asimiló el castigo y luego salió pegando. Mesa tiene 30 rounds con Locomotora Castro. Atención, bombazo de Mesa de derecha, lo movió a Chancalay. No está bien Chancalay. Se viene y talo Mesa. Un momento difícil para el campeón de los welters. Se viene Mesa, está mal Chancalay. ¡Aplausos! Un momento dramático del match. Le decía Chancalay es más duro pegando que recibiendo y Mesa lo hizo pasar por el puente de todas las angustias. Primer ciclo de este tercer round. Ahora, el hombre que lleva la batuta es Mesa, sin embargo lo sorprende Chancalay. La pelea es durísima, bombazo de Chancalay. Lo frena a Mesa, de dominado a dominador. Cierra, sin un término fijo, se para rápido Guzmán. Si Chancalay no lo noquea puede tener problemas. Atención que está gestando el cruce Chancalay, bombazo arriba. Sorprende a Ítalo Mesa, le dio vuelta el asalto. El boxeador porteño que recibe todo el apoyo de su barra de Villalugano. Minuto final de este tercer round, se viene el ataque Chancalay. En ningún momento Mesa se mostró sentido, a pesar de que ya está siendo superado. Comienza a presionarse bien al desborde de Chancalay. Ojos bien abiertos para Juan Italo Mesa. Lo saca de línea Chancalay. Sigan las piernas de Italo Mesa cada vez que llega el disparo del porteño. Sin embargo, confiado el experimentado mendocino. Ahora decididamente espera a Chancalay. 26, 25 segundos para el final de la vuelta. Vamos a este golpe por golpe con salida de Ítalo Mesa desde el fondo del ring. Le cuesta sostener el ritmo a Chancalay. Comenzó mal, termina bien. Los mira Guzmán. Dos cincuenta y cuatro, dos cincuenta y cinco. Los segundos finales. Vamos buscando la campana para poner Cotto al tercer asalto. A las esquinas. Y el concepto de Julio Ernesto Vila. Fue realmente muy rudo, muy rudo. Pero aquí, claro, hay que ver qué piensan los jurados de acuerdo a cómo se muestra el boxeador después de ser dominado, después de recibir una o varias manos. Chancalay se mostró conmovido. No estuvo a punto de caer, pero estuvo cerca de irse a la lona. Y luego pegó mucho sobre un Mesa que al recibir se mostró el fuerte igual sólido, aunque apurado, aunque comprometido. Que ni era un round parejo, entiendo yo. Y al terminar el tercer round, tengo 30 puntos para Chancalay y 28 para el mendocino. Bien, amigos. Hay clima en el estadio. La mayoría de los espectadores del Rinside están de pie. Me preocupa saber qué puede pasar con Chancalay si se mantiene este ritmo de pelea, porque si aguantara 10 rounds así, querría decir que está entrenado. Segunda observación en cuanto a tendencia a match prolongado para la suerte de Fabián Chancalay. Desde Castrobarro 75 inauguramos el cuarto round. Telerred imagen en una producción de torneos y competencias. Desde el corazón de Almagro, desde la Fab. Chancalay y Mesa en la apertura de una reunión que tendrá también la presentación del invicto santafesino Carlos Ríos ante Jesús Moreno. Y combatirá también Marcos Martínez, Liviano Porteño. Bombazo de Chancalay con el santafesino Mario Jiménez. La pelea continúa. Vamos cerrando el primer minuto del cuarto round. Le cambia ahora permanentemente el frente de ataque a Chancalay. Observen. Va a buscar sorprender así a un Ítalo Mesa. Las manos de Chancalay son punzantes y llegan con dureza sobre sus rivales. Un muchacho que las proyecta realmente muy bien, con mucha puntería y por lo general por línea interna. Perfecto el trabajo con ese directo de izquierda por parte de Chancalay. Le da profundidad ahora la apertura. Observen. Sin embargo, se planta aquí en el clara-cara Mesa. Está ganando en velocidad Chancalay a Mesa, por lo menos de ejecución. Por primera vez coloca esta variante, la de un boxeo veloz Chancalay. Atención, quiere Mesa la pelea corta de palo por palo. Vamos a ver si se la da Chancalay. Las piernas de Chancalay están jugando un papel importante también porque está cerca para pegar, pero lejos cuando Mesa replica. Buena producción de Chancalay seco. El bombazo de derecha arriba. Mesa está estratégicamente peleando mal. No ha tenido variante desde el primer campanazo. Lo está dominando Chancalay con bastante claridad. Y atención, repitió el 1-2. El tema es que el golpe es certero. Mesa lo acusa, pero automáticamente se recupera. Primera conclusión. Es un hombre fuerte, pero no demoledor en el peso mediano Chancalay. Siempre ocurrió eso. Con los boxeadores que crecen en división. Como el Puma Rivero, comenzó con un welter, mataba, en mediano pegaba fuerte y en medio pesado hacía cosquilla. Vamos buscando los últimos segundos de este cuarto round. Otro disparo certero de Chancalay. Se está ahogando Mesa. La campana. Final de la vuelta. Conceptos de Julio Ernesto Vila. Está controlando la pelea Chancalay. Veloz de piernas, veloz de brazos. Le repite siempre el mismo papel. La izquierda en directo y la derecha atrás. Y por lo general llega. Y después cuando Mesa intenta, se va o traba y no le permite actuar. Una pelea repetida donde Mesa ha carecido de imaginación para solucionar el problema que le estaba planteando su rival. Tengo 40 puntos para Chancalay, 37 para Mesa. Bien, amigos. Pero linda la pelea, Príncipe. No nos defrauda. Nos gusta. Las barras tocan los bombos. La gente alienta uno u otro más a Chancalay. Y creo que televisivamente es un espectáculo más que aceptable. El llamado al quinto round y deseamos que superó un momento adverso como pocas veces le vimos a Chancalay en aquella arremetida que tuvo Mesa en el parcial del tercer asalto. No nos olvidemos que Mesa no es un hombre de punch demoledor ni mucho menos. Eso también lo ayudó a Chancalay. La pelea está girando sobre Chancalay. Nuestro concepto también gira sobre él porque apareció con postura de favorito y como protagonista de este pleito Mesa es un maestro de la prueba a veces con resultados a su favor y en otras no como lo marca su récord. Atención. Golpe por golpe quiere Mesa la guerra ahora. Es hora de cambiar estratégicamente ese libreto pasivo que el pupilo de Pradeiro hasta ahora ha tenido en escena. Vamos a apuntar una cosa objetivamente sobre esta pelea y es que en la mitad de la misma prácticamente no recuerdo a nadie que haya dominado a Mesa con la facilidad que lo está dominando Chancalay. Pasa el ataque Chancalay. Quiere imponer el cruce de golpes directos. ¡Bren! ¡Vásele a la sin pegar! Mesa trabaja en base al desgaste de Chancalay pero atención que a esta altura tiene tres puntos. ¿Qué dice Guzmán? Está bien, va, está bien, va. Muy bien. Marca el ritmo de la pelea Chancalay y por ahora es el único que pega. Mesa intenta poco y Chancalay lo obstruyo, se escapa. Un asalto con mucha fricción recupera el jab de izquierda Chancalay con él pone distancia vehemente pero fuera de tiempo Mesa comienza a calentarse el asalto Atención, buena la combinación de Chancalay no lo puede parar Mesa Julio Ernesto cuando le cambia de frente. Esta pelea la está ganando Chancalay no solo con los brazos sino también con las piernas. Observen ustedes a uno y a otro. Dejamos atrás el segundo minuto de este quinto round desde el corazón de Almagro de la red imagen en esta producción de torneos y competencias con lo mejor del boxeo nacional Fabián Chancalay y Taló Mesa se viene Chancalay de la guerra el hombre de Lugano Desconcertado Mesa como nunca Vamos a buscar el cruce segmentos finales de este asalto el número 5 Todo va sobre las piernas de Chancalay La primera mitad de la pelea la llevó fenómeno Mesa sigue buscando el hueco para filtrar un swing es aparentemente su búsqueda su óptica buscamos la campana a las esquinas ha terminado ha terminado amigos el quinto round un quinto round que se mantuvo dentro de las características de toda la pelea con un Chancalay con mano izquierda extendida moviéndose de un lado para otro proyectando la izquierda ya en directo ya en jab y tirando después el derechazo atrás que a veces llega a veces no llega pero el que nunca llega es Mesa porque siempre se queda lejos porque Chancalay se va o porque Chancalay se le tira encima y lo traba las ventajas para el muchacho de Lugano son claras creo yo al terminar la quinta vuelta que es la primera mitad del pleito 50 para Chancalay 46 para Mesa una victoria amplia que no se puede discutir además me está gustando lo que ha hecho Chancalay hasta ahora porque le ha puesto viveza le ha puesto picardía rapidez física y mental a una pelea que teóricamente le iba a ser más difícil de lo que le fue hasta ahora veremos qué pasa porque en el alargue después comienza a imponerse la preparación física Juanita Lomés ha sido un boxeador larguero en sus peleas de Castro Barros alguna vez con una gran desventaja en la primera parte reaccionó y le quitó el campeonato Héctor Lescano había perdido las ocho primeras vueltas y ganó las últimas cuatro para mí no ganó la pelea eso es al margen pero recuerdo avalando lo que dice Príncipe que se agranda arriba alguna vez complicó a Jorge Locomotor a Castro después del sexto round en adelante será otra historia o simplemente un antecedente todo vale todo juega en este match cambia de frente Chancalay permanentemente observen atención Chancalay cruzando derecha dos a fondo sobre Mesa da la impresión de que Mesa le aguanta de pleno la mano de Chancalay porque despreciando los impactos trató él de pegar advertencia de Guzmán sobre la cabeza del mendocino Chancalay que llega se le está haciendo fácil la pelea al porteño excampeón nacional del peso welter en los golpes directos exclusivamente está la ventaja de Chancalay Mesa no puede con la velocidad de Chancalay que se le mueve va viene entra y sale muy parado en el centro del rey Italo Mesa no barre ningún golpe no cabecea ningún golpe ¿por qué no cambia la pelea Italo Mesa Julio Ernesto? al menos en lo estratégico bombazo del mendocino atención creo que está confundido y esperando la posibilidad de una contra suponiendo que lo puede derribar a Chancalay contra todos los pronósticos vamos atrás vamos 2 minutos 5 2 minutos 6 segundos de este sexto round los planos del estadio desde todos los sectores estamos llevando Chancalay Mesa en la vuelta al boxeo porteño de este hombre cuya carrera guía el cordobés Mario Espirópulos Mesa que ahora se iba a darle salida a su izquierda en punta debe necesita replantearse elementos vitales de la contienda no acompaña ya tanto Chancalay con los puños lo que sigue cimentando en las piernas atención cerró bien Mesa con un uppercut esa respuesta atención el golpe le dolió a Chancalay los pocos golpes impactos de los impactos allí tenemos la reiteración la repetición de lo que pasó pero en el balance o pega solo Chancalay o Chancalay pega más que Mesa izquierda y derecha ahí le levanta la mano es en esta acción no no era en esta acción lo sorprendió acusa más Chancalay cuando recibe alguna mano de Mesa pero él trabaja más continuado más convincentemente tengo 60-55 en favor del crédito de Villalugano ex campeón argentino de una división que tiene como límite 66 kilos 678 gramos esta noche pesó 72-900 y debe estar peleando en este momento con unos 8-9 kilos por encima de la categoría en la que reino buenas noches como le va todos los rostros en el ringside que tal y al igual que Italo Mesa los espectadores con los ojos bien abiertos estamos ya en el séptimo round de esta reunión pugilística pelea central Chancalay Italo Mesa luego estaremos con un nuevo examen para el invicto santafesino Carlos Ríos que va a enfrentar en Buenos Aires al pluma entre Riano Jesús Moreno y también con Marcos Martínez ante Mario Jiménez golpe por golpe nos quedamos en esta escena es la distancia que más le gusta a Italo Mesa vamos a ver si hay una nueva pelea al menos en la creatividad en el cambio estratégico para Italo Mesa Chancalay a esa derecha factor común de su dominio para esta pelea en el corazón de Almagro en el ring de Castro Berros otra vez certero el cruzado de Chancalay le está pegando de vivo ya y Mesa y Mesa que observe ni busca el contraataque ni propone la apertura porque es muy lento mentalmente para sobrellevar los movimientos de Chancalay que se va que viene de vez en cuando intenta una réplica llega pero siempre recibe más vamos al golpe por golpe nos quedamos en el palo por palo se viene Mesa responde Chancalay me metió ocho manos en la cabeza en este round ya en un minuto y medio quemó el combate en esa alternativa del séptimo es más veloz Chancalay quiere guapo batallador Juanita Lomesa me preocupa Chancalay cuando recibe manos en la cabeza rearma su distancia Chancalay la cabeza Chancalay la cabeza se le está haciendo muy conversada la lucha al árbitro Luis Carlos Guzmán aquí está la pausa vamos a ver quien rompe la distancia Chancalay es un muchacho muy descompensado entre su potencia ofensiva y sus posibilidades de asimilación pretende cambiar de guardia Chancalay le salió mal es un juego peligroso atención eso lo hacía magistralmente Horacio Cavallo y le salió mal la imitación a Chancalay un asalto un asalto bastante irregular bombazo de Chancalay ahora quiere la guerra corta mesa los mira Guzmán campana amigos final Chancalay no ha perdido ningún round bien amigos el campanazo el llamado al octavo round Fabián Chancalay Juan y Talomés a la propuesta central en el nuevo tiempo del boxeo nacional desde ya les digo que Chancalay ha cumplido una tarea muy superior a lo que yo esperaba aquella amenaza de los 72 900 hasta ahora está encontrando una respuesta positiva en Chancalay no en cuanto a continuidad en esta marca física sino en cuanto a andar en el ring por supuesto que no lo vamos a alentar en esta división en la que no tiene ninguna chance sino respecto a esta pelea me estoy refiriendo él es un mediano junior como mucho y si realmente entrenara como entreno un boxeador profesional creo que daría de nuevo la medio mediana replegado y Talomesa bombazo de Chancalay se viene el excampeón welter devuelve con zurda el excampeón mediano los dos tuvieron en el título argentino la pelea se hace lenta el público le da aliento propone pretende el cruce mesa se lo acepta Chancalay comienza con las piernas otra vez a buscar la zona favorita para cruzar derecha Chancalay claro aprovechando su talla aprovechando su mayor largo moviéndose mucho es así como Chancalay ha construido ofensivamente mucho más que Mesa cae el bucal de Juan y Talomesa muchas veces el árbitro para la pelea y se lo vuelve a colocar al fúgil no en este caso no en este caso no en este caso porque entiende que el árbitro Guzmán en este caso entiende que el púgil lo arroja deliberadamente no es una circunstancia accidental sino ventajosa pero muchas veces en boxeo creo por una cuestión de protección me quedo con la vieja y antigua en la cual el árbitro paraba y devolvía el bucal a quien lo despedía quizá debiera ser obligatorio cuando se cae el bucal en un round por vez primera obligatorio para el árbitro reponerlo y ante una reincidencia allí que quede a su discreción atención nos quedamos precisamente en otro intercambio de disparos los propone Mesa pero no tiene velocidad para la chica el mendocino se va a la vuelta atención cuidado a las esquinas final de la vuelta los aplausos boxeadores a las esquinas y el marcador del match con Julio Ernesto Vela sigue ganando Chancalay que se muestra realmente allí lo tienen ustedes que se muestra todavía con aire suficiente como para sobrellevar las dos vueltas que faltan además Mesa no ha podido construir absolutamente nada en contra defensiva algún volario de esa como esa izquierda pero no Chancalay no ha tenido mayores problemas salvo en algunos pasajes que nosotros fuimos apuntando a lo largo de los rounds su victoria para mí hasta el momento es amplísima 80-73 para Chancalay yo creo que la única chance de Mesa sería ganarle por la vida rápida no puede ocurrir otra cosa a pesar de su pésimo peso Chancalay ha ganado claramente la pelea así vivimos la pelea marcando nuestra tarjeta round por round para discutir para polemizar con usted así llevamos los rincones cara a cara con Juanita Lomesa que busca recuperar energías con el silencio de la barra de Chancalay con el campanazo y la apertura en salida al noveno round en el nuevo tiempo del boxeo argentino telered imagen en una producción de torneos y competencias desde el corazón de Almagro desde la FAB suelto Chancalay marca Guzmán 20 a 21 segundos en el tiempo del noveno round Mesa desde afuera le falta distancia al mendocino y le falta puntería para llegar también hasta el momento una noche opaca para Mesa Chancalay no tiene mucho para regalar pero con los movimientos de piernas y los amagues sobrelleva el noveno round con dignidad otra vez las piernas para Chancalay ahora más que en actitud de creación es conservador observen un boxeador que quiere dar distancia para evitar la fricción y no para construir lógica en un sistema conservador de un boxeador que lleva una amplia ventaja le está faltando ya puntería le está costando mucho llegar al final de la pelea lo disimula bien recién ahora después de un minuto y medio coloca sus primeras manos efectivas muy atado Juanita Lomesa tiene hinchado el pómulo izquierdo Chancalay como fruto de algún derechazo seguramente de Mesa ha perdido profundidad la disposición de cruce de uno y de otro la pelea ha sido intensa cuesta sostenerla está errando más que nunca Chancalay Mesa ha errado mucho a lo largo de todos los rounds el round menos claro el round menos claro digo les recuerdo amigos que va a formar parte también de esta reunión Carlos Ríos el invicto santafesino que va a acotejar con el veterano Jesús Moreno ocho rounds en la propuesta pugilística que ahora tiene este cambio vamos a ver si lo sostiene Chancalay dos minutos treinta dos minutos treinta y tres segundos de este noveno round le cuesta el match a Mesa está buscando oxígeno el pupilo de Pradeiro y Ruiz ha sido clara la conducción del árbitro Guzmán si buen árbitro Guzmán por lo general a uno lo hace quedar bien nueve de cada diez veces cuando lo pondera campana amigos alto dijo Guzmán boxeadores a las esquinas la tarjeta de Julio Ernesto Vila para este combate Chancalay Mesa que ofrece el siguiente marcador bueno es amplia la ventaja de Chancalay sobre Mesa amplísima realmente aunque en esta vuelta le costó más yo creo que hubo muy pocas acciones claras allí ustedes las están reviviendo los dos boxeadores cerraron mucho cerró como nunca en este round pero las mejores manos muy escasas en el noveno capítulo pertenecieron también a Chancalay creo que está ganando 90 a 82 según mi puntaje total es una ventaja casi total no sé qué dirán los jurados pero creo que todos estamos de acuerdo esta noche que Chancalay está ganando y con marcada claridad esta es su esquina allí está Oscar Torres la gente de Sabio 80 gimnasio boxístico de Villa Lugano del cual salieron entre otros el recordado Ramón Jara y Fidel Ávila último round dijo Guzmán amigos y también de campana a campana lo llevaremos para todos ustedes en el cierre pugilístico esta contienda de 10 asaltos para el ex peón vuelta Fabián Chancalay y el ex titular de los medianos Juanita Lomesa esas cosas que hizo Chancalay recién se aprenden un poco en la calle vamos a ver cómo sostiene su ventaja Chancalay va a venir por el descuento Juanita Lomesa qué bien llega Chancalay a destino cuando ataca al rival y con qué justeza mete la mano a fondo entra como un estilete tanto la izquierda como la derecha de Chancalay otra vez en distancia espera Italomesa necesitaría el mendocino salir del fondo darle ofensiva buscar el milagro cambiar la suerte con un golpe definitivo contundente pero no todo sigue para Chancalay con mayor o menor claridad Chancalay ha ganado virtualmente casi todos los ramos le cambia el frente Chancalay y eso prácticamente lo pierde por completo a Juanita Lomesa aprovechó la perfección su mayor reach natural su mayor estatura sus piernas más veloces y su celebración mucho más rápida que la de Mesa que no la encuentra que tiene un jeroglífico en él esta noche quieren darle sostén a este último round la pelea ha sido intensa creí yo que Mesa lo iba a exigir mucho más de lo que lo ha exigido a Chancalay no porque se haya entregado porque el mendocino siempre cumple a su manera y hoy también cumplió pero claro siempre cumple estando más cerca del rival aún cuando pierde sigan todos ustedes las órdenes del árbitro falta un minuto los segundos finales de la contienda no está predispuesto a la hazaña y Talomesa aparentemente marca con esa postura la espera para cruzar su último disparo Chancalay tampoco propone no quiere el cruce Fabián le pide su esquina conservar no arriesgar 36, 35, 34 segundos se va la pelea mis amigos los excampeones argentinos Fabián Chancalay e Italomesa desde lejos con distancia Guzmán maneja el match se va mis amigos el combate cambió el frente Chancalay le da piernas se está asegurando su victoria el pupilo Oscar Torres entramos ya 2, 52, 2, 53 último cambio directo de derecha de Chancalay los mira Guzmán desde afuera vamos buscando la campana se va la pelea en el ring de la Fabián terminó terminó el combate boxearon Fabián Chancalay Juan y Talomesa a las esquinas los aplausos y el marcador del pleito con este puntaje final de Julio Ernesto Vila 191 191 para Chancalay ganó la pelea ampliamente nadie lo pudo discutir creo que respondió mucho más de lo que yo esperaba soportó bien la pelea hizo todo el gasto Mesa lo aguantó no encontró solución al problema que le creaba a Chancalay que le ganó con claridad algunos rounds más que otros en algunos rounds prácticamente fue el único que pegó en algunos otros rounds recibió al comienzo de la pelea muy comprometido en alguna contra pero Chancalay ganó casi todos los rounds porque pegó solo o porque pegó más de lo que recibió cuando recibió creo que consiguió una victoria absolutamente indiscutible amplísima no puede haber ningún tipo de sorpresa en la decisión de los jurados y también creo que Chancalay tiene que volver a su peso por lo menos al mediano liviano porque no nos tenemos que llamar a engaño hoy ganó con un peso que es el más alto de su carrera pero eso no significa que tenga ningún futuro en la división de las 160 libras en la que actúa y realmente pasado de las 160 libras que son los 72 kilos y medio pero bueno cumplió no le podemos negar que esta noche Chancalay cumplió bien amigos este es el marco precisamente del estadio arroja las vendas a la especial Juanita Lomesa está resignado el mendocino lo abraza Chancalay como corresponde Juan Carlos Pradeiro que felicita el rincón opuesto y ahora sí Andrés Lignac el anunciador de la velada de esta manera nos dice el veredicto oficial señoras y señores el próximo sábado jornada de doble fondo en Castobarro 75 Rubén Condorí enfrentando al panameño Edgar Monserrat y Juan Sánchez Carlos Funes y ahora sí señoras y señores este es el fallo de la pelea tarjeta del doctor Reinaldo Calercio 99 puntos para Chancalay 94 para Mesa ganador Chancalay tarjeta del doctor Félix Verna 100 puntos para Chancalay 96 para Mesa ganador Chancalay tarjeta del señor Enrique Mataza 100 puntos para Chancalay 94 para Mesa ganador Chancalay ganador por puntos Fabián Chancalay la victoria por puntos de Fabián Chancalay así vuelve a Buenos Aires quien fue tildado de esperanza el año último y que seguramente Walter Nelson querrá ahora retomar el camino de los ganadores ¿Ar우es? ¿Arude steps? ¿Arude?